Los Wombatidos son una familia de marsupiales diprotodontos conocidos comúnmente como Wombats. Exteriormente este animal se parece a un cachorro de oso o un hamster muy grande. Y en cuanto a la estructura del cuerpo y las partes individuales del cuerpo tiene mucho en común con el koala, aunque en realidad su relación es bastante lejana. Hay tres especies de Wombat endémico, que son el Wombat común, que es la especie más bien conocida. Las otras dos especies son el Wombat de nariz peluda del sur y el de nariz peluda del norte. El Wombat común puede distinguirse de las otras dos especies por su nariz sin pelo y orejas redondeadas. Este animal mide entre 70 centímetros y 1 metro 30 centímetros de largo, 35 centímetros de alto y pesa entre 20 y 45 kilogramos. Tiene cabeza grande, piernas cortas y fuertes garras poderosas. Un conjunto grueso, cuerpos musculosos y dientes delanteros parecidos a los de un roedor. El color de la piel de un Wombat puede variar de marrón arena, gris a negro. Al ser marsupiales excavadores, se diferencian en que sus bolsas miran hacia atrás, de modo que las crías están protegidas de la suciedad de la tierra que cae cuando la hembra está excavando. El Wombat tiene una piel gruesa y curtida en la grupa, parte trasera del animal que comprende la cadera, que utilizan para bloquear las entradas de las madrigueras contra los depredadores. El Wombat común pasa la mayor parte de su tiempo solo, mientras que el de nariz peluda puede vivir con otros Wombats en su madriguera. Las madrigueras pueden ramificarse en diferentes cámaras y pueden alcanzar hasta 200 metros de longitud. Todos los Wombats son nocturnos y pasan las noches buscando comida o cavando, pero a veces se tumban al sol en lugares especialmente preparados cerca de la entrada de su madriguera. A pesar de su torpeza exterior, son bastante ágiles. Al escapar del peligro, un Wombat puede trepar fácilmente a un árbol, sumergirse en un estanque o simplemente huir. Su velocidad puede alcanzar los 40 kilómetros por hora. Todas las especies de Wombat viven en Australia y Tasmania, en montañas, bosques y praderas. Los Wombats son animales herbívoros, lo que significa que solo comen vegetación. Algunas comidas comunes para un Wombat incluyen raíces, pastos, matorales, hierbas y corteza. El metabolismo de los Wombats es muy lento. Necesitan hasta 14 días para digerir los alimentos. Además, los Wombats son los consumidores de agua más económicos de todos los mamíferos después de los cameos. Solo necesitan 22 miligramos de agua por un kilo de peso corporal por día. Una de las características que distinguen a los Wombats de otros animales es que sus sesas tienen forma de cubos. Esto se debe a la estructura especial de su parte final del intestino. Y también, según una de las versiones, esta forma ayuda a que los excrementos no rueden de las piedras y los troncos de los árboles. Donde los Wombats los dejan marcando así los límites de su territorio. El Wombat no tiene muchos depredadores naturales, excepto los introducidos, perros salvajes y zorros. Cuando se le amenaza, se escapa a la madriguera más cercana. Donde puede defenderse aplastando la cabeza de un depredador con su grupa contra el techo o la pared de la madriguera. El Wombat alcanza la madurez sexual a los dos años de edad. Los nacimientos ocurren a finales del otoño, cuando nacen de uno a dos crías después de un periodo de gestación de 20 a 28 días. Como todos los marsupiales, los bebés del Wombat nacen subdesarrollados e inmediatamente entran en la bolsa de su madre. Donde permanecerán unidos a una tetilla, amamantando la leche hasta que esté completamente desarrollada. Las crías por lo general salen de la bolsa cuando tienen entre 6 y 7 meses de edad. Y son destetadas después de 15 meses. Los Wombats, al ser animales salvajes, son difíciles de domar y entrenar. Sin embargo, en casa en Australia se llevan bastante bien como mascotas. La esperanza de vida de los Wombats en la naturaleza alcanza los 15 años. En cautiverio pueden vivir hasta 25 a veces más. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!